¿Qué pedo cabezas de enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Wefra y Juegos Hoy vamos a jugar Cuphead con el Rey Waffle Que se emputan porque a ustedes les mandan, ay si te amo Rey Waffle y tienen imágenes de ninja, no sean pinches hipócritas. Oye, dudo mucho que entiendan tu referencia, pero bueno, como pueden ver, estamos en mi casa porque Wefra y Juegos, su oficina está de la chingada no quepo y la neta yo no me voy a rehusar Rebajar Y la neta yo no me voy a rebajar a jugar en esa mierda en esa pocilga, así que mejor le dije mira, te invito a mi lugar a mi casa. Me invito a su mansión a su humilde mansión y vamos a jugar Cuphead Como pueden ver esta persona no le gusta como que ir al día. Así que vamos a ver Estoy seguro que este güey debe ser mal La neta no, he jugado una vez una vez en mi vida y estoy seguro que soy mejor que tú No lo creo. Que esto parezca a ver, ¿no? No, es toda la historia, güey Es el dolor. Platícamelo, platícamelo, amor ¿Te das de cuenta que estaban echando unos tragos con el débil y entonces en eso dijo pues ya pongan su parte de la cuenta y como estos güeyes son putos no pusieron nada, güey y los corrió y les dijo cabrón veanme a conseguir mi barro, te parto la madre Entonces realmente son ellos los malos de la historia Sí, le deben barro al diablo Pues cabrón, obviamente si no le pagas no importa que sea el diablo Le tienes que pagar O sea, ¿cuál es el mensaje de esto? Que dependiendo de quién le pagues o no Puta mierda de mensaje Oye, el mensaje de esto es Vale a gente, güey Ese es el mensaje aquí ¿Y quién va al frente? El rojo Es un pinche acelerado como tú Así es Pero eso no siempre es bueno A huevo Y hasta cogiendo es bueno Así es una adultura Ok ¿Qué? ¿Por qué te quedas atrás, cabrón? Estaba matando al que nos llegaba por atrás ¿Por qué los matas? Tú avanza A ver, si a ti te gusta que te lleguen por atrás, cabrón Pues sí Se nota No discutiría eso en un segundo A ver Ay, cabrón ¿Sabes qué? Mira, ¿quién? ¿Quién ya murió? A ver, ve Güey, porque tú vas de puta acelerado, güey Te quedas atrás A ver Ve Ya no morí Eres pésido ¡Revíveme, güey! ¿Cómo? Güey, me tenías que pegar para revivirme, pincho quete Es que mira, no voy a pasar yo No, ¿verdad? Te vas a morir, estoy seguro 100% seguro que se va a morir No, pues sí está bien cabrón este juego, güey No mames Te vas a morir ¿La verdad? Soy la verga La verdad es ¿Qué? ¿Quién es mejor? ¿Quién murió? Desde el principio empezando a mandar A mandar, como siempre En los videojuegos yo soy el mero medo No lo creo Mira, ve por tus pendejadas Si hubieras ido a mi ritmo Güey Te tengo que estar arrastrando Ahora queda Vamos con... No, no, para dónde era Creo que para Aquí es el mausoleo Aquí solamente... Pero hay que ir rápido, güey Deja de matar Avanzando Güey, entonces... Es que me frenas Güey, es que vas muy rápido, cabrón No se trata de ir rápido, se trata de disfrutar No, mames, no, güey Se trata de que aquí... Ah, tienes que parrear a todos ¿Qué? ¿Estás listo o no? Sí, sí, para ver nada no falles No A huevo Güey, qué huevo ¿Qué es? Lo matamos como a los mismos La piruja va a salir, güey ¿Estás listo? Es la piruja ¿La tenemos que notar igual? ¿Así? ¿Saltándole? Mira, güey Se prendieron, güey ¿Ya? ¿Ya? ¿Nunca la tenemos que notar? No, güey ¿Para después? ¿A después? Es como Ganondorf Que se aparece y de repente se va a la verga Se va, güey Ah, puedes comprar como mumadas, ¿no? Sí Yo quiero... ¿Cómo lo hago? Ahorita nada más puedes poner el super Que es este Yo no lo tengo El super, güey No ves donde dice super, cabrón ¿Quieres darte aquí este árbol? Sí Ah, ok, ok Este güey Ah, este güey está difícil ¿Cómo esquivaba, güey? ¿Cómo lo hacíamos? Uy, cabrón, tú no, güey Las voces algunos sí necesitamos unido Pero bueno No, qué pendejo estoy Ah, para allá eso, para allá Bien Güey, pero ya está más grande, cabrón Pues sí, güey Ah, pasamos con esa mía, ¿verdad? Esa mía la puedes esquivar si te agachas No, mames No, ahí ya era imposible esquivarlo, güey Sí, no era imposible, güey Era si te posicionas bien como yo Ve, ahí vas otra vez No, mames Siempre tengo que estar salvando, Durán Güey, lo he estado distrayendo para que nos vaya bien, cabrón A ver Perdí una vida por tu culpa, eh No, mames Eso no fue por mi culpa Te dieron por manco, güey No, güey, neta No, salve No me acuerdo El salteago se saltó de eso Ahí está ¿Qué pedo? Se va a morir Y luego va a venir en piedra Ok, ¿ahora qué? Le vamos a quedar No, ya me mató Güey, neta Eres bien malo, cabrón Güey, se me olvidó que se te agachaba, güey ¿Qué? ¿Cómo le doy así? Le tienes que dar en la cara Ah, ok Del canal Por eso yo soy el rey wafle Ahí está Knockout Sin ti, gracias Ya, ya no te voy a joder Porque neta Como si eres malo Ya te va a doler Güey, este juego Ya ahorita conseguí No vas a ver la diferencia Sí, güey Fue un reto Fue algo donde neta Tenga que jugar bien ¿Dónde quieres ir? ¿Arriba o la derecha? Arriba, arriba ¿Dónde estamos, perro? Arriba, creo Este güey hay que matarlo No, ese güey nos enseña A usar el avión Nah, qué hueva Vámonos No sé de qué hablan Pero vamos a ver Cada vez que haces lo rosa Te dan una cartita Para que puedas hacer el especial Con las cartas Ah, esta está difícil Esta bien puto Difícil esta Venga Es que eres especial A ver, los audífonos Güey, te lo juro Ahí pensé que era el rojo, güey Por mi vida que me confundí No mames, claro, güey Ah, no mames Yo no sabía que si eso Esa vieja, güey Ahí aguas con esa puta Güey Ya no me acuerdo de nada Este juego tiene un chingo Que no... ¡Uy, güey! No mames Estaba medio perra Ok, ok, ya ¿Le puedo dar parry a esas madres? ¿Es? Ok Güey, salvan, salvan, salvan Güey, morí por tu culpa, cabrón Güey, me voy a rifar por ti Güey No, ya No mames Eres pésimo, cabrón Güey, me maté Ya no voy a cargarte Ya no voy a cargarte Yo voy a jugar Yo no te voy a salvar Güey, este juego es de compañerismo, cabrón ¿Le di? No, no le diste Uy, perro Cuando te haces chiquito Te... Está más... O sea, vas más rápido Ah, verga A ver, voy a usar mi poder ahorita que se transforme Pero tú no lo vayas a usar, güey No, pues ni sé cómo usarlo Uy No, mames Con B Pero no lo vayas a usar Ese güey está perrísimo, cabrón ¿Y ahora ya lo puedo usar? ¡Sálvame, sálvame! Uy, bien Gracias Nada, güey Eso ya fue una mamada ¿Viste eso? Estaban siguiendo esas mierdas Y a propósito me dispararon Tú puedes Tú puedes, tú puedes Es que jugar solo está bien cabrón Güey, no mames Yo también te salvé Te moriste tú antes A ver, vamos, vamos, vamos A ver, ahora sí ya se puede, güey Ese güey es el cagante, güey Con sus pinches cositas esas Claro, ya las destruye, a ver, va No Dale, 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 dale Nos dio a los dos No, no, güey No mames, no vi Qué pendejo No puedo, güey Güey No mames, sí le di a cabrón No, no le diste O sea, sí le diste Pero no le pegaste bien Qué va a ser, qué va a ser Se va a transformar en una madre Una luna Siento que la luna va a estar cabrona Sí, va a estar cabrona Esas estrellas te hacen daño, eh Todas Y ahorita van a salir unos naves Que también te hacen daño Ok Ahora sí usa tu poder Ponle ve Tienes que esquivar de todos modos No eres invencible Te lo quitaron antes O sea, nada más no le diste Pero no te puedo dar Ok Ya casi le ganas, güey Estás a punto, estás a punto Estabas así, güey Estás a literal dos balanzas No, la siguiente la voy a pasar cabrón A ver, ya Ahorita le ganamos Ahora sí un buen pedo No, salveme Bien No, güey, más Más, más, más No, güey, ya valimos Déjame ponerle pausa No, no llegué Por favor, hazte las gemelas De mierda Por favor, por favor No te hagas el puto Cabrón, no Ah, no, creo que hiciste unas gemelas Eso Anda ¿Por qué haces esos ruidos Cuando juegas, cabrón? Verga, qué ruidos Es que no mames Ah, la verga No, voy a poner No pude No pude, güey A ver, después Vamos a ver qué Darle otra Ok, a ver, ahora sí ya va, güey No mames, duro Güey, no vi pinche jajado O sea, vi que se iba a ver más para arriba Ojalá sea el pinche griego ese guapísimo No, güey El griego es en el segundo No, güey, que sean las hermanas El griego está muy cabrón Güey, porque es mejor guardarlos A huevo, las hermanas ¿Qué? ¿Esto es qué? No me acuerdo Pero según yo eran más fáciles No me acuerdo, güey Ah, esa madre estupe Y tenemos que ir esquivando así Alrededor Ah, no mames Que sí me pegó antes No, güey Qué mamada Puse el poder justo para que no me pegara Y sí me dio de todos modos esa mierda No, güey Sí puedes, sí puedes No seas mamón, güey Uy, cabrón Ahí estuvo, güey Bien Bien, bien Estuvo bien, estuvo bien Ya tenemos su alma Pues vamos con otro, güey A huevo ¿Quieres uno de correr como el primero? Sí, de correr Pero vas a mi ritmo, cabrón Sí, vamos a tu ritmo, güey Órale, a ver A ver, ¿qué es? Echártela en pacifista ¿Qué es eso? O sea, no Sin disparar Tenemos que pasarlo sin disparar Oh No, ya me morí Ah, no puedo saltar encima de eso, güey Uy, espérate No, güey Esta madre no, cabrón Hay que ir por otras de bosses Esta está muy difícil, eh, cabrón ¿Es boss? Sí es boss Pero me costó un chingo La primera vez que lo hice Le voy a pasar a la primera ¿Qué hacemos? Dispararle a la cara Ay, qué perdiño No había esa rosa ¿Esto es qué? Hay que destruirlos Porque también empiezan a joder Ah, y también pega por abajo Por arriba Ay, cabrón Creo que tenemos que ir a comprar power-offs, cabrón Porque no mames ¡Hijo de la verga! Para matar esas mierdas Sí Para matar esas basuras, cabrón Uy, cabrón Tú poteaste esa mierda Después de esa mierda No manes No vi esa pendeja Salveme, güey, por favor Bien, bueno ¿Qué? Ya es el último, güey No ¿Qué pedo y tú? ¿Por qué no apareciste? Si te salvé, ¿no? Pero es que me morí, blablón ¿Qué pendejo eres, güey? Sí, no, algo así fue Sí, pero está muy fácil ahorita, ¿no? Como que... Yo creo que éramos pendejos, cabrón ¿Qué pedo? Ahí me floreció una planta en el culo, cabrón No No mames, Durán ¿Qué pedo, cabrón? Uy, mi cerebro se confundió, cabrón Es que esa madre sale de una cosa rosa, cabrón Dije Ah, no mames Le voy a dar esa madre Se muere Pero me confundí, cabrón No sé Mi cerebro se fundió ahí, cabrón Ah, ese puto boomerang, güey Ok, regresa Normalmente los boomerangs regresan Pues, güey, no sabe que neta era un boomerang, cabrón Aguas, 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 aguas Este sí está muy marrano, güey No, 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 ya Este es mío, cabrón Ya le agarré el pedo a todo lo que hace Ok Esperemos que esté igual de fácil que hace el rato A ver si se puso en las pitas No mames, no vi que se bajó, güey Uy Muere, 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 muere Ah, no mames, aparecí del otro lado, no vi Qué pendejo, qué pendejísimo Estoy bien pendejo Qué perro de mierda Aguas, que van a salir las raíces Ahí en esas Aguas, eso Perfecto A ver A ver Usa tu poder Ahorita que acá el mío Eso Me va a morir Pero no hay pedo Sálvame Si me llegas No, man Qué mamada, güey Eso sí fue una pasadez de verga No Gracias Ahí sí me pasé de pendejo Cabrón Aguas, aguas No mames Pues bueno, hasta aquí Güey, sí lo pasamos No mames Ya, hay que pasar esto Por lo menos esto No Uf Qué bueno que hice eso Porque si no me morí ahí, güey A huevo, cabrón A huevo Puta planta Esa me cuesta un chingo siempre Ahí estuvo equitativo el tingo Estuvo bien, estuvo bien Pues muy bien Ya aprendimos a convivir como amigos Tal vez no nos metamos tanto a la madre Espero que les haya gustado Espero que esto sea otra evidencia De que soy mejor jugador de videojuegos que él Aquí jugamos idéntico Y suscríbanse a mi canal Solo a ver Si llegas a este video de pura casualidad Que no creo Porque todos sus views vienen de mí Si llegas a este video de pura casualidad Ve a mi canal, el original Que es Wefere, normal Sin el juegos Sin el retrasado Solamente Wefere O sea, culero Y ya Pues bueno, cabrón De mi chufre Ese fue el video de hoy Espero que les haya gustado Díganos qué más quieren Que juguemos con el Rey Waffle Muchos piden Smash Vamos a jugar Smash Antes de que salga el nuevo Y cuando salga el nuevo Vamos a echarnos unas retras Del Smash nuevo chingón Así que pues nada Los quiero un chingo Ahí nos vemos Bye Chau Chau Gracias.